Cabrera, el envío hacia arriba Ahí está jugando en el centro del campo ¡El disparo! ¡El primero del partido! ¡El primero de partido! ¡Marca Gilban! ¡Marca Gilban Gómez! ¡El 1 a 0! No estaba pasando nada en el partido Pero ese disparo desde fuera Evidencia que hay que ser listo Hay que buscar el hueco Lo encontró Gilban Y lo vemos de nuevo Como encuentra el hueco para pegarle ahí con la derecha Y batir la portería De Jesús Fernández Marca en el 16 el Hércules El primero del partido Ha marcado el brasileño Gilban Que lo celebra de manera muy efusiva Como no puede ser de otra manera Teniendo en cuenta Gracias.